Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Y el vídeo que os traigo hoy es algo muy diferente a lo que he hecho hasta ahora. Y es que aquí tengo un paquete y es de ropa. Es una colaboración que he hecho con la página CNDirect. Lo que es muy fuerte chicos, antes que nada, que es para flipar. Atención al tamaño del paquete, muy pequeño, pues voy a deciros qué es lo que contiene. Un regalito para Natalia. Tres camisetas, tres pantalones y atención, nada más y nada menos que una cama de perro. Aquí dentro. El paquete está sin abrir porque quiero que lo veáis en directo, porque igual de repente lo abro y sale volando la cama por ahí. Porque yo no sé cómo está metido esto. Presión que aquí supuestamente hay una cama de perro. Habían cosas guays en la página, todo hay que decirlo. A ver, era un poco del chino. Pero habían cositas... Hay una camiseta que la estoy viendo que me gustaba mucho. Hay la cama del perro. Si parece una camiseta. Vamos a ver lo que me han traído. El primer artículo son estos pantalones que podéis ver aquí. Es un pantalón de chándal. Lo malo es que al ser de una página de internet, yo no sé qué tal es la que me está viendo. Pero bueno, pantalón de chándal con la telita ya parece que vayas en pelotas. Voy a probarme primero los pantalones y después las camisetas. Oye, pues no está mal. A ver... ¿Hola? Parece un poco pijama. Porque, como comprenderéis, yo no voy a ponerme unos pantalones de chándal con la parte de abajo así de ancha. Que es un poco campanario. A mí me gustan mucho más pitillos, sobre todo de abajo, porque es algo más moderno. Pero oye, que para estar por casa está muy bien. La tela es muy fina. Demasiado fina. Y el pantalón es de campanita, un poco, lo cual a mí no me gusta. Ay, cosas buenas. El color es muy bonito y nada, pues no. Lo malo de estas cosas es que yo fui a China y sé que los chinos utilizan ropa muy pequeña porque ellos son así de finos. La que me acabo de probar es una talla M y me está muy bien, menos mal. El segundo producto que me voy a probar son estos pantalones. ¿Hola? Creo que es un poco corto. Oye, llamadme loco. ¡Hola! Esto es una talla M, como el pantalón que me acabo de probar. Me gustaba mucho por estas rayas, son muy modernas. Voy a probármelo. Como podéis ver, ya se puede apreciar que parece que voy a regar un poquito. Nos vamos a regar. ¡Oh, madre mía! ¿Hola? Que no me cabe. Oye, pues... No, 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 no. Esto no. A ver que no se rompan. Estos pantalones me gustan mucho. Lo que es la estética me gustan mucho. Pero no son nada elásticos. O sea, si es para hacer deporte, que es lo que parecen, no son nada cómodos porque, a no ser que os pilléis una talla muy grande... No, no, no es nada. No da de sí. No da de sí. Como veis, los pies molan un montón. Tobillos al aire, que hace calor. Oye, ahí en China van muy avanzados. Igual de repente esto es la moda allí y aquí se lleva dentro de un par de años. Yo me los guardo por si acaso. Pero yo esto por ahora no me lo voy a poner porque este momento a mí no me gusta. No. Que sepáis que yo mido como 1,78 m y son una talla M. Los llantes sí que me estaban bien. Estos me están súper pequeños. Los terceros pantalones que me voy a probar son estos, que son estos de aquí. Que, oye, yo dije, mira, de pintor. ¿Por qué no? No son lunares, son manchas de pintura. Estos parecen más largos que los otros. Pero yo también tengo que decir que esto es la talla L. Me encanta porque, definitivamente, sí, es la moda en China. Tobillos al aire. De los tres pantalones que me he probado, esta es la tela más gordita. De calidad este tampoco parece malo. Da mucho más de sí que los otros. Tampoco son muy de mi gusto. Pero son muy cómodos, la verdad. Y estos posiblemente sí que me los ponga cuando se lleve la moda de los tobillos al aire. Atención, la modita de los tobillets. Pero sigamos con las camisetas. Iba a proseguir con las camisetas, pero sin querer he visto esto, pensándome que era una camiseta de más. Y no, es la cama para Dalí. De verdad, puedo usarla de funda de móvil. O sea, os digo yo que Dalí no le cabe ni una pata. Ven aquí, vamos a ponerte en tu nueva cama. Venga. Dale. Como veis, es perfecta para él. La verdad es que en la página no ponía ni para qué perro era ni qué talla. Era talla única. Pero casi que iban poner el dibujo de un chihuahua y decir, oye, es pequeña. Ay, muy bien. Ay, qué bien le está la cama. Pues nada, eso. Lo que he dicho es que... ¿Perdona? Ah, vale, que se desmonta. De hecho, dicen... Oye, que dejamos pelusita por aquí en plan... Más moderno. Bueno, ahora sí. Prosigamos con las camisetas. Voy a dejar mi favorita para el final. Vamos a abrir esta camiseta, que es esta del lobo. Que tampoco me llamaba mucho la atención, pero Fran me dijo, a mí no me desagrada. Tú píatela y si eso me la quedo yo. No es muy de mi rollo. Oye, pues no está mal. Oye, pues no me desagrada, mira. Para grabar mi próximo vídeo. La calidad tampoco es mala. Las mangas están bien. Bueno, tengo que decir que me gusta. Justamente de la que no me esperaba que me fuese a gustar, me gusta. Por supuesto, es una XXL. Yo muy precavido. Así que está perfecta y me gusta y me la quedo y ole. Es una XXL y está muy bien de larga. Las mangas también me gustan y el logo no está mal. Vamos a ver la siguiente camiseta, que era esta. Tampoco me llamaba a mí mucho la atención porque parecía un poco pijama, pero oye, igual de repente para rollo primavera me gusta para dormir. Sí, claro. Esto es un top rumbero. O sea, esto no me lo pongo yo ni de coña. Un poco tiesa, en plan de que no estira mucho. El color sí me gusta. Y así sentadito tampoco me queda muy mal. Como podéis ver, para mí esto es demasiado corto. Yo necesito que las camisetas me tapen en la zona del paquete porque yo me siento mucho más cómodo. Y las mangas tampoco pido que sea rollo Enrique Iglesias por aquí, pero esto para mí es demasiado. Esto no es normal. Tengo que decir que es una XL y dije, a ver, este tipo de camiseta tampoco pega que sea muy grande. No voy a pillarme una XXL. Y vamos a ver, para terminar, la última camiseta que era mi favorita por cómo le quedaba al maniquí y por mi rollo y para yo dar clases y bailar. Me gustaba porque era el rollo de camiseta como las camisas estas de cuadros que hay, que la gente a veces se ata al culo. O las típicas camisas de botones a cuadros, pero con camiseta. Me parecía muy original. Pero en la foto no salía esto que me parecía un poco choni, ¿vale? Esta cremallera de aquí, que se puede abrir, por supuesto me la voy a poner abierta. Parezco un mantel de cocina y más con esto abierto. Hombre, es que así en cámara tampoco queda muy mal. A ver, es un poco raro. Justamente era la que más me gustaba. Digo, esto tiene que ser de súper rollazo hip hop a tope para mis clases. Esta sí que parece que sea del bazar chino de un barco de vuestra casa. Es muy tiesa. Que baja, se sube, que baja. A ver, tampoco está mal. Natalia. Un regalito que le he comprado a mi amiga Natalia y se lo tiene que probar porque sé que se va a Francia con su novio un mes entero. Y se lo he comprado para que disfruten de estas vacaciones. ¿Qué es esto? Sí, claro. Hola. Se lo vi y dije, esto es para Natalia. Atención a Natalia. Esto es minúsculo ya. Es que esto no es una braga, esto es un liguero. Aquí, por favor, cabe. Por favor, si no me entra a mi esquina en la pierna. Igual, esto sí que le cabe a Dalí. Es una mariposa y todo de encaje. ¿Me lo pruebo y digo si me cabe o no? Venga, sí. Atención a Natalia que se te está viendo. Es muy porno, es así, Natalia. Hola. Espérate, que la mariposa, las alitas se quedan levantadas. Por supuesto, es que es en 3D. Es con relieve. Las alas de la mariposa se quedan como con relieve así, en plan de aquí estoy. Es que, no, pero es que ni para la una ni para mí ni para una niña de 5 años. Es que, vamos a ver. Esto es... Esto es muy fuerte. Que es muy fuerte. Porque yo allí era una vacaburra. Porque es que... Hola. Es que esto que... ¿Cuánto diámetro tiene esto de cintura? Oye, pues no queda mal. Mira, es que hasta queda mejor. Así, si te ponen la mariposa, incluso de lado. Eso. Un poco tocado, está mejor de tocar. Oye, pues parece rollo de la época de Gran Gatsby. Pues nada. Te disfrutaré mañana. Jorge, allá que voy. Eso, y vete a mí. Y a por él. Con el tango en la cabeza. Cierra por testa. Luego me lo voy a probar bien. Ahora me lo he probado demasiado mal. Y luego te digo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La primera vez que hago esto de probar ropa. Si os ha gustado comentarlo en el vídeo. Compartidlo, comentadlo, compartidlo. Y comentadlo. Porque yo lo leo todo. Dadle a like si os ha gustado. Y seguidme por vuestras redes sociales. Y comentad que prenda os ha gustado más. Yo aquí abajo, en la caja de descripción. Os dejaré los enlaces de cada artículo. Para que los veáis en la página. Y oye, que me han estado tan mal como yo pensaba. Y nada más. Os quiero muchísimo. Uy. Uy. Y acordaros de suscribiros. Darle a like. Y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Ja, ja, ja. Mua.